¡Hola! ¡Yo soy el Dog! ¡Soy un perro que persigue a los patos! ¡A todos los patos que veo, los persigo porque me encanta atrapar a los patos! ¡Oye, tú! ¿Cómo te llamas? ¡Oh, de acuerdo! ¡Oye, y a ti también te gusta atrapar a los patos! ¡Oh, ya veo! ¡Pero para mí es una actividad muy divertida! ¡Siempre se me escapan algunos! ¡Por eso tengo que aprender a ser más rápido! ¡Oye, ¿tú tienes mascotas en casa? ¡Oh, ¿cómo se llaman? ¡Burger! ¡Oh, qué lindo nombre que tiene tu mascota! ¿Y le das la comida y el agüita todos los días? ¡Ah, eso está muy bien! ¿Y también los bañas? ¡Oh, de acuerdo! ¡Para que no estén sucios! ¿Y también los acuestas para dormir en las noches? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo duermo arriba de un sofá! ¡Uy, qué calentito y qué cómodo que es mi sofá! ¡Ok! ¡Voy a seguir buscando más patos! ¡Después seguimos hablando! ¡Gracias por llamarme! ¡Adiós! ¡Uf, uf, 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 uf!